Acá en el Chaleca Antoni todo el fin de semana ya tenemos actividades programadas, tenemos una agenda cultural anual, pero a la vez vamos agregando lo que se puede ir colocando. Este jueves tenemos una live session de Nacho y los Cheddar, que es una grabación y a la vez va a estar con público presente. Eso es el jueves 25 de julio a las 19 horas. A partir de las 19 horas va a haber el ingreso. Es una actividad arancelada que en la página de Nacho y los Cheddar pueden sacar las entradas. ¿Y cómo sigue el viernes? El viernes hay una actividad muy linda para todo el mundo. Bueno, el viernes es una actividad desde el Ministerio de Turismo, desde la Secretaría de Turismo, nosotros estamos en colaboración con ellos. Es el Bar Noche de Fábricas, es una actividad con todas las cervecerías de San Juan, van a haber más de 10 cervecerías que van a estar participando. A la vez va a haber una feria gastronómica donde se pueden acercar, pueden hacer degustación, van a haber catas de cerveza, eso es por orden de llegada en la inscripción, con un cupo limitado de 25 personas. Va a haber una banda de La Lora, así que va a ser una noche espectacular para que se acerquen. Va a estar un poquito fresquito, por lo que hemos visto en el clima, pero una noche para venir a disfrutar y es una entrada libre y gratuita.